Yo estaba con ellos Y que triste cuando la presencia de Dios no está con nosotros Porque si tú no tienes la presencia de Dios, de nada te sirve Alabar al Señor, porque la presencia de Dios Cuando la presencia de Dios está sobre ti Donde quiera que va, las puertas se abren Los enfermos, poderosos, lleven la gloria a Cristo Porque la presencia de Dios quiere venir por delante de nosotros Nunca camines sin la presencia de Dios Pero había algo hermano para entender eso Que en el capítulo 32 atrás Tú lo lees aquí Léelo en su casa Dice que Moisés había subido al monte Sinaí Hablar con Dios Y Dios le había dado las tablas Le había dado los mandamientos Hechos con el dedo y la mano de nuestro Señor Jesucristo Debe la gloria a él Que el Cristo sea y Dios Y aquellos cuarenta días y cuarenta noches Que estuvo Moisés arriba Josué se había quedado abajo También cuarenta días y cuarenta noches Alábrelo si puede Porque él era un hombre Que estaba siempre en la presencia de Dios Y el cristiano debe estar siempre en la presencia de Dios Pero dice que cuando venían para abajo Cuando venían para abajo dice Moisés le pregunta a los jueces ¿Qué es ese rambido? Ese plento que oímos allá abajo Sabe que el hermano de Moisés Ya le había dicho a todo el pueblo Hermano le había dicho Yo creo que el día Que nos sacó de Cristo Ya no va a volver Yo creo quizás Se fue Y ya no va a regresar Deben sus aretes Deben sus cadenas Deben sus anillos Y hagámonos un becerro De oro Y adorémoslo Porque Moisés Ya no va a regresar Cuando de repente Moisés viene bajando Y oye aquel ruido Que aquella gente Hermano Ilaele Que todo Ilaele Estaba adorando A ese becerro de oro Y Moisés dice ¿Qué es eso que estoy oyendo abajo? ¿Qué es ese pleiteirismo que oigo? Y Josué le dice No es ningún pleiteirismo No es ninguna legada Están adorando A otros dioses Pagados Dice que cuando venía Moisés Tan enojado venía Que agarró las tablas Y las tiroso De encima de ellos Y agarró el becerro Y lo quemó Y lo hizo ceniza En la gloria A Cristo Bendito sea el Señor Por eso la presencia de Dios Se había apartado del pueblo Ni la él Porque habían desobedecido Al mandato De Dios Cuando el pueblo de Dios Es desobediente Dios se aparta de ellos Cuando eres desobediente A la palabra de Dios A la palabra de Dios A los estatutos de Dios A los mandatos de Dios Dios se aparta De ti Es el fuerte Cristo Siempre el pueblo Escogido de Dios Por la desobediencia Dios Se apartaba de ellos Hay gente Hermano Que puede estar En la iglesia Pero no tiene Presencia de Dios ¡Aleluya! Van a caminando Sin presencia de Dios Si un día La cubrieron Ya no la tienen No saben Ni en dónde Ni cuándo Perdieron La presencia De Dios Viene al culto Y ya no se goza Porque ya no siente La presencia de Dios Cada vez No se muere Viene al culto Y le da sueño ¿Por qué? Porque no tiene La presencia de Dios Viene al culto Y está mirando La hora A ver a qué hora Hasta acaba Porque no tiene Presencia de Dios Pero el que tiene La presencia de Dios Se goza Y aleina Y alabado Y a Cristo Alguien que trae La presencia de Dios No puede Recar De alabado El que busquen En la presencia de Dios Ya está mirando Que la termina Santo De la gloria a Dios De la gloria a Dios Yo diría que Deberíamos sacar Todos los relojes Que están dentro De las casas De Dios Los hermanos Los que están mirando A ver Ustedes acaban Y saben una cosa Que cuando empiezan A hacer eso Hasta los desaniman A los que están predicando Dicen No a lo mejor Ya los canse Santo Si Dios quería hablar Pero de tanto Que están mirando El reloj Le está diciendo a uno ¿Y a qué hora Sacamos? Santo Alabado si puede Saúl andaba Sin presencia De Dios Y donde queda Que iba Saúl A las peleas Perdidas De derrotas Siempre venía derrotado Pero había un hombre Llamado David Que es este hombre De la gloria a Cristo De la gloria a Cristo A su nombre La gloria Viene o no viene Viene o no viene Si un Cristo Viene o no viene Salva o no salva Sana o no sana Gloria a Dios De la gloria a Cristo David dice que caminaba Conforme al corazón De Jehová David no desviaba Las ovejas del papá Estaba cantando alabanzo Con su alba Porque él Era Adorador Por eso cuando enfrentó El goliato Le digo Tú vienes con espada Y cabalina Contra mí Pero yo vengo En el nombre De Jehová De los ejércitos De los ejércitos De la gloria De la gloria De la gloria Soy Dios Vamos pueblo Vamos iglesia Aleluya Porque no es con espada No es con ejércitos Sino que es Con el poder Del Espíritu Santo Que vamos a tomar La ciudad De San Francisco Para Cristo ¡Vaya esperanza no es! Bendito sea Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Donde se movía David Se movía el seco Si se hacía para atrás Se hacía para atrás también Si iba a la guerra Venía victorioso La gente le decía ¡Saúl mató a David! Pero David A sus 10 pires Calabados Que le gloria a Cristo 10 mil tumbaban solamente Con el poder de Cristo Pero es que porque Dios Iba con él Andaba con él Cuando tú buscas La presencia de Dios Y traes la presencia de Dios No hay demonio Que te pueda enfrentar No hay diablo Que se te pueda Poner No hay nadie Que te pueda Hacer frente Porque la presencia De Dios Va adelante de ti Bendito sea Dios Y nacemos fuerte a Cristo Saúl ya no era rey Y ni se había dado cuenta Nadie Nadie lo había enugido Como rey Y ni sabía que era rey De la gloria a Dios Saúl era el rey Y no sabía que había Perdido el reinado Nadie era el rey Y había sido escogido Y a los muy antiguos Y a los muy antiguos Samuel Hermano ya era rey Nomás esperaba Que muriera Saúl Para retomar Esa posición Que Dios le había dado Alabado Pao, pao, pao En Cristo En Cristo Alabado Tú ya eres predicador Y no te has dado cuenta Que ya eres predicador De la gloria a Dios De la gloria a Dios Tú ya perdiste Tu liderazgo Y no te has dado cuenta Que la alguien No tomó por ti Alábalo si puede Pao, pao ¿No te gustó? Cuando usted murió Dios ya tenía Apartado los sueños Cuando tú que tocas Huevito al arpa Ya lo quieras No te preocupes Hijo Pero yo tengo Otro ahí por ti Y mejor que tú Para respaldarte Alabado sea de Dios Mejor deten lo que tienes Para que nadie Te explique Tu puesto Tu corona Hay muchos que están Esperando que la pides Para la cocina No te pongas a decir Y crees que si yo me voy De esta iglesia Como soy el que más bonito Enseño Ya no habrá Que me enseñe Como yo No te has equivocado Chiquito Porque Dios Tiene a alguien Mejor que tú Para aceptar Cuando tú no lo quieras Yo voy Mejor que alguien Preparado Para predicar Y alguien que está buscando La presencia de Dios Para que no sea Dios Gloria a Dios En la televisión no vas a encontrar La presencia de Dios En el teléfono no vas a encontrar La presencia de Dios La presencia de Dios Se busca cuando Bajas de rodillas Y alabas a Dios Y adoras a Dios Ahí estás En la presencia De Dios Alabado sea Cristo Eso era lo que tenía David Que él Era un adorador Pero con esto Quiero tener Te dije Que iba a ser muy bien Muchas veces Tenemos que dejarte picado Como las nubelas Para que pueda volver A través de la vida En la gloria a Dios De ser muy bien Cuántos nubelas no vas a sentir Santo Ay que santo haría ninguno Oye se quedaron A la gana Siempre te digo Cuando ya van a matar Al melonguero Para que mañana Pueda ser Te dejo un pegado Y digas Que no voy a ver Si lo mataron Pero no lo mataron Alábalo si vive Alábalo si puede Alábalo Bendito sea Dios Dios que ha tocado Está cayendo En esta locada Y es La presencia De Jehová De los ejércitos Por eso cuando los cortos Se dan un poquito Y dicen Ya me voy Porque ya no empezó A moverla No vela Pero la Biblia dice Velá Para que no Pegase tentación Pero el cristiano Está en la No vela Que dice que es cristiano Que dice que es cristiano Debe la mano En la tele Y no le de Cristo Y ahí te va a encontrar Pegado al control Bendito sea el Señor Deja que Jehová Tome el control Porque cuando tú Porque cuando tú Nos donas Nos pierdes ¿Cuántos van a tener Control del espacio? Ahora nadie Tiene tele también Visita todos los hermanos Que miren la tele Ahí tiene Ahí tiene Que ahora Que el control Ahí tiene ¿Usted es muy rica? Se lo digo Gracias a mí Más que quede Es directamente Más Aleluya Que el control Se le pide La cara Lo dejo aquí De repente De repente A Nostal Levanto todos los controles De hecho Menudo en el cuerpo Y el último Pongo hasta mi esposa A ella Vida que lo empiece A buscar también Pero Jehová No pierde el control Porque no tiene el control Y si Jehová Tiene el control No hay nada Que te pase No hay nada No hay problema Que te suceda Porque Jehová Pierde el control Que déjale el control A él No pierdes Entiendes a él Pero mira Quiero terminarte Con luz Mira que Sabemos En el capítulo Treinta y dos Verso Verso Treinta y cuatro Mira lo que le dice Dios a Moisés Ya pues ahora Lleva a este pueblo A donde te he dicho He aquí Mi ángel Dice Escuchen bien Irá delante de ti Pero en el día Pero en el día del castigo Yo no castigaré En ellos Su pecado Pero mira el verso Treinta y tres Dos Yo enviaré Delante de ti El ángel Le dice Una vez Y echaré fuera El cananeo Del aborreo Le dice Que le iba a enviar Al ángel Pero mira la cosa Debe la vuelta A su página Ahí mismo Y mira lo que dice En el capítulo Treinta y tres Verso Quince Y Moisés respondió Si tu presencia No deja de ir conmigo No lo saques de aquí Moisés no quería Que un ángel Fuera con él Él quería Que Jehová Fuera Con él Yo no quiero Que el pastor Vaya conmigo Yo no quiero Que el ángel Vaya conmigo Yo quiero Que Jehová Vaya conmigo Bendito Dios Moisés no quería el ángel Él dijo Si tu presencia No va conmigo No me saques de aquí Él que dio esa palabra Que en pocas palabras Le dijo Yo no quiero Yo quiero que tu presencia Vaya conmigo Yo no quiero Yo no quiero Yo no quiero nada Le dijo Yo quiero que tu presencia Vaya conmigo ¿No quieres A su presencia? Porque si la presencia De un acotigo En la presencia De Dios Hay sanidad En la presencia De Dios Hay libertad En la presencia De Dios Hermano Hay pozo En la presencia Del Señor Hermano Hay sanidad Si el que ha No ha cerrado Puertas Y la presencia De Dios Va delante de ti El Señor Va abriendo Las puertas Que el enemigo Ha cerrado Por eso Él le dijo Si tu presencia No va conmigo Yo lo voy A ninguna parte Nunca nos movamos Sin la presencia De Dios Hay muchos músicos Que ya no tienen Presencia De Dios Ya no fluye La alabanza Aquí fluye La alabanza Pero hay congregaciones Donde ya la presencia De Dios En la alabanza Ya no fluye Donde los predicadores Hermano No hacen ni cosquillas Su mensaje Porque están sin presencia Cuando la presencia De Dios Está No necesitan De hacer el llamado Solitos Se levantan Y vienen al frente Porque la presencia De Dios Está En ese mundo Bendito sea Dios La presencia De Dios Hablaba con David Por eso David salía Mataba a diez mil Y la gente Le decía David Mató a diez mil Pero Saúl Solamente mil Pero es que David Caminaba Bajo la unción Y la presencia Del Padre Celestial Cuando caminas De la presencia De Dios Hay victoria En tu vida Es más que El enferrón En Cristo Jesús Señor nuestro Bendito Dios En la victoria Dios Bendito Dios Con la victoria Alabanza A ti Señor Vemos El último El ciclo Para cerrarlo El último Versículo Del capítulo Que leímos El verso Diecinueve Dice Y le respondió Yo haré Pasar Todo mi bien Delante de tu rostro Y proclamaré El nombre De Jehová Delante de ti Y tendré Misericordia Del que tendré Misericordia Y seré Clemente Para el que Seré Clemente Dijo Mas no podrás Ver mi rostro Porque no me verás Hombre Y vivirá Y dijo A un Jehová He aquí Un lugar Junto a mí Y tú Estarás Sobre la peña Y cuando pase Mi gloria Yo te pondré En una hendidura De peña Y te cubriré Con mi mano Hasta que Haya pasado Después Apartaré Mi mano Y verás Mi espalda Mas no verás Mi rostro Volvió la presencia De Dios Al pueblo Volvió de nuevo La presencia De Dios Por su desobediencia La habían perdido Y se habían dejado Pero miraba Jehová Que Josué Nunca se apartaba Del templo Y por eso Jehová Regresó a él Y le dijo A Moisés Cuando veas Que yo pase Vas a sentir Mi presencia O sea Que ahí le dijo He vuelto La presencia A mi pueblo Y todo el pueblo Empezó A caminar Y a salir Y Jehová Fue con ellos La presencia Se puede perder Pero también Dice Tendrá misericordia De que yo tenga misericordia Pero su presencia Puede volver Otra vez A ti Mujer Quizá ya no está Sorrando Quizá ya no está Dejando Su palabra Está dejando Ir la presencia De Dios Pero no te preocupes En esta noche Yo vengo a animarte A motivarte Que no importa Que la presencia Se haya adecuado De ti Pero Jehová Dice Que si le empiezas A buscar En oración Ahora Él va a volver Otra vez Su presencia A tu vida Y vas a ser La misma mujer De victoria Aleluya Aleluya Cuando pasó La presencia De Dios Detrás de Moisés Sintió Moisés Que la presencia De Dios Había regresado Es en la fuente A Cristo Quizá sentiste Que ahí pasó La presencia De Dios Ahí sentiste Que ya regresó La presencia De Dios A tu vida Marón Ahí sentiste Que ya la presencia De Dios Regresó A tu vida Y entonces Si sigue leyendo Dice que Moisés Le dijo al pueblo Salgamos Y caminemos Y retomemos La ciudad Porque Jehová Ha vuelto Con nosotros Y tenemos Victoria Estamos a victoria Estamos a victoria La presencia De Dios Ha vuelto A esta casa Pido a todas Las damas Que pasen Y que todos Los pastores Me ayuden Por favor Empieza a sentir Por ahí Vamos a sentir Que todos Los pastores Se pongan Aquí al frente Por favor Viendo Para bien Y todas Las mujeres Enfrente De los pastores Viendo Para acá Los pastores Una niña Aquí Por favor Quiero que Vayan Por toda La tabla Que se le manda Para que Que se le manda Para que Pasa Y sube Y sube De ahí Para mí Por la De aquí Hasta aquí Vamos a mostrar El poder Que Dios Le ha dado Es Confrir El sueño En los enfermos Sin poner las manos Y ellos Se la dan Si la presencia De Dios No puedes Caminar Moisés Decía Yo no me Muevo de aquí Si tu presencia No va Contigo La presencia Se puede perder Cuando ya no oras Cuando ya no lloras Cuando ya no lees La palabra Cuando ya no predicas Ya no hablas La presencia De Dios Se empieza Se empieza A alejar De tu vida Mira la foto De Josué Nunca se apartaban En medio Del templo Siempre Estaba Corando Algo Estaba Cayendo Aquí Nuestra Fuente Sobre Y 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 sin gloria a todos los cielos. He mirado con lágrimas, mujer. Persevera con el serfín, porque el que persevera alcanza. Y el pueblo de Israel perdió la presencia de Dios por la soberbiedad. El pueblo de Israel perdió la presencia de Dios por la soberbiedad de Israel perdió la presencia de Dios por la soberbiedad de Israel perdió la presencia de Dios.